Minuto de noticias. La Argentina vuelve a integrar el Comité de Derechos del Niño en la ONU. Tarjetas rojas en boca. Bataglia castigó a Benedetto y Rojo por faltar sin aviso al entrenamiento. Millonaria puja entre el Barcelona y la Juventus para quedarse con el pase del argentino Di María. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.